¡Suscríbete al canal! Para eso me voy a cambiar de vestuario y voy a aparecer ahora sí en la locación para explicarles las reglas de este juego, ¡la crepa loca! ¡Para amiguitos! ¡Bien, amiguitos! Ahora sí, esta es su sección favorita, la sección de cocini. Pero ¿por qué estoy hablando como italiani? Si no voy a hacer pizza, voy a hacer crepa como yo. Los franceses, los franceses abrieron así como... Ya amigos, voy a hablar normal porque la verdad me siento medio menso. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Se me ve bien? Coméntenme aquí abajo si está bien el sombrero o si está muy largo. O si el mandil se ve medio extraño como un moñito. Pero bueno, ahora sí, les voy a explicar las reglas de esto. Va a haber una urna preparada con muchos ingredientes, los cuales pueden ser cosas deliciosas como es la Nutella o el queso crema. Imagínense una crepa de Nutella con queso crema, queso crema, que estaría deliciosa. Pero no, no va a ser tan fácil esto, amigos. Porque también se van a unir a esto ingredientes asquerosos. Esto no es asqueroso, pero a la hora que te tengo que combinar esto con Nutella o con la lechera o con mostaza o con... ¿Qué es esto? ¿Qué me trajo producción? ¿Producción? 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 Oigan. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un polvileta de chamoy. Tenemos... ¡Ay! Este sí va a estar muy feo. ¿Qué es? No manches, este sí está muy asqueroso. Gerber, verduras con res y arroz. Crankis, esto sí está exquisito. Pero como les digo, si lo mezclamos con mostaza o con algo que esté así medio feo, va a estar horrible. El vino, horrible. Y tenemos también nerds. Nerds. Está muy bien. Oigan, amigos, ella es la que se encarga de hacer las crepas aquí en el circo Rolex. Primero vamos a elegir los ingredientes. Vamos a escoger dos de cada uno para que sea más extremo. Les dije que esto iba a ser una horna súper especial y pues aquí está. Conseguimos una hasta con mi foto, amigos. Voy a elegir aquí el papelito número uno, que es lo que va a llevar nuestra primer crepa loca. Dice... Justo lo que no quería. Comida para beber. Y el segundo ingrediente... Por favor, que no esté tan feo, por favor, que no esté tan feo. ¡Ester! ¿Qué está pasando? ¡No! No sé qué va a salir. Rajas. ¡Ay! Eso pica. Y ahora todavía le tenemos que agregar algo dulce. ¡Ester! Ya no te espanté esta vez, pero... Ok, vamos a elegir ahora un ingrediente de estos deliciosos. ¡Lechera! ¡Vas a ver delicioso con la comida para beber la lechera! Ok, siguiente ingrediente que vamos a elegir de los que son deliciosos es el ingrediente polvo enchiloso. ¿Y esto por qué está aquí en lo de los... en lo de los deliciosos? ¡Ay, no! ¡Producción! Oigan, pues, estos son los ingredientes que elegimos. Vamos a tomar la tómbola con los que tenemos para este lado. Y ahora sí, Esther, viene lo bueno cuando voy a ensuciar aquí para que tú me expliques porque si no esto va a ser un caos. Ok, polvo enchiloso. Aquí lo tenemos. Comida para bebé, aquí está. Rajas, aquí están. Y lo delicioso era la lechera. Aquí está. Ya tenemos los cuatro ingredientes que va a llevar nuestra crepa. A ver. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Ahora? Un cucharón de... ¿Un cucharón? ¿Pero qué? ¿Le hago así como la vueltita o qué? Un cucharón de más. ¿Así? Sartén. Sí, se arriba el sartén para no embarrar. Y vámonos. Como sea, amigos, como sea. Vámonos, hasta tenemos un palito. Suavecito se le da para que se haga la forma. Miren qué bonito me está saliendo. Miren qué hermosa crepa. ¿Quién la va a querer? ¿Quién va a querer esta crepa? No, hombre, yo estoy listo para trabajar ya en los cines, en el circo, en todas partes. ¡Ay! ¡Estoy nervioso! Al revés. ¿Ah, con esta primero? ¿Ah, con esta primero? Esta es una ayudita, nada más. Sí. ¡Tómala, papá! Ahí está, vamos. Ok, lechera. Vamos a echarle. ¡Oh, papá! ¡Oh, yo, yo! ¡Uy, yo, yo! ¿Y mucha para qué? Para que no lo sepa tan feo lo demás. Vale, pues vamos a echarle un poco de polvo. ¡Oh, papá! ¡Uy, delicioso! De modo, vamos a echarle las rajas, papá. ¡Uh! Tenemos aquí una cuchara que nos proporcionó nuestra super ayudante, Esther. A ver, las rajas. Chispepín, ¿me haces esto, producción? ¡Producción! ¡No! ¡Oye, qué feo! ¡Uy, este se ve asesino, eh! ¡Oh, asesino! Empieza a rapear el chile, ¿no? ¡Asesino! Ya, solo le voy a echar dos, amigos, de verdad. Solo dos para... Igual esto le vamos a dar la vuelta y va a ser una minicrepa. El más aclamado por los bebés. ¡Uh! ¡Uh! ¡Me huele muy feo! ¡Producción, por qué? ¡Ay, qué asco! Lo peor de todo es que aquí, en lo calientito, no huele tan mal. Así. Y mira, también puede ser así. A ver, ahí está. Yo lo pongo para acá. ¡Y opale! Ahí está nuestra primer crepa, señores. ¿Qué les parece? Se les está antojando. Ahí, miren. Vamos a echarle un poquito de lechera por acá encima. Para taparle el sabor al Gilbert. Vamos a hacer la siguiente crepa, amigos. Vamos a agarrar dos ingredientes de este lugar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Cajeta! El siguiente ingrediente... ¡Mermelada! ¡Uh! ¡Mermelada! Esos sí están deliciosos. ¿Vale? Esos me convencen. ¿Esto es la cajeta, no? Sí. Ok, ya los tenemos aquí. Esther, ¿quieres que te prepare una crepita de apé? Muy bien. Vale, ok. Tenemos aquí el primer ingrediente, mostaza. Ay, falta el otro ingrediente. Ya me estaba haciendo menso, amigos. Ok, el siguiente ingrediente... ¡Ah! ¡Caldo de pollo! ¡Caldo de pollo! Es de pollo. Algo así era la cancioncita, ¿no? Huele a pollo. ¡Para de pollo! Sí, es de pollo. Esto, para los que no sepan, porque yo no sabía, esto se usa para hacer un caldo de pollo. Esto le da el sabor a pollo. ¡Ay! ¡Qué bruto, pocalicero! Es como un condimento, pero es para un caldo. O sea, esto lo echas... Bueno, también se le echa al pollo, a la carne, ¿no? Es un sazonador. Ah, no solo le echan al caldo. Ah, miren. Es como un condimento. Soy buen cocinero yo. Sabor irresistible. Pero aquí sale un caldito de pollo. ¡Turn down, pobo! Bueno, esto se lo echan a toda la comida. Ya me están haciendo caras aquí nuestros amigos expertos en la cocina. Vamos a hacer la segunda. Esta me tiene que salir mucho mejor. Le tengo que volver a echar... ¿Hay que limpiar eso? Sí, es cierto. Si no, nos vas a ver a crepa... A crepa con rajas. Queremos que nos sepa rico una crepa con mostaza y mermelada. ¡Que el cocinero lo limpie! Ahí está. ¡Pum! ¡Lo limpiamos, amigos! ¿Y ahora le paso esto? ¿O no? Sí, para que se me lo... ¡Ay, me estoy quemando! ¿Sí? ¿Se me quemé? Ah, miren, se me viene mi mano. Ok, continuamos con la... Por favor. Eh, pinche. Porque el ayudante, para que ustedes sepan, el ayudante del cocinero, del chef, se le llama pinche. ¿Pinche, Esther? No, no es cierto. Pásame la harina, ¿no? Pásame la harina, por favor, Esther. Ah, mantequilla, sí, sí. Mantequilla. Próximamente voy a estar haciendo yo las crepas aquí en el Rolex, ¿eh? ¡No! 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 ¡Wow! Ahora sí me va a salir perfecto, amigos. Pongan atención. ¡No! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Ok, ahí está. ¡Pum! Rápido, hacemos el cambio. Y entra ahora sí esta, que es la que le va a dar la forma súper suavecito. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Se pegó! ¿Más rápido? Esther, tú tienes que ir más rápido. ¿Qué hago? ¡Esther, no! Salió hermoso, mire. Parece una calavera. ¿Se animarían a probar una de las crepas que estamos preparando el día de hoy, amigos? Síganse. ¿Dónde? ¿Ahí? Vale. ¡Wow! ¡Opa! ¡Upi! ¡Api, riki! Ahora le vamos a poner un poco de mermelada, amigos. ¿Me gusta la mermelada de ustedes? A mí me encanta. Yo todos los días desayuno un pan tostado con mermelada de fresa. Me encanta. Vamos a ponerle la delicia. Lo que estaban esperando todos ustedes, que le pusiéramos a esta crepa la mostaza. ¡Ay, qué feo! Y por último... Vale, ahí está. Agarramos un poquito y... ¡Venga, sí! ¡Venga, sí! Ahí está. Otro poquito para que amarre. Y... ¡Ahí! ¡Ahí está! Ahora nos pasan el plato. Y viene lo bueno. Pasar la crepa al plato. ¡Ahí está, amigos! Ya tenemos nuestras crepas asquerosas. Nuestras crepas locas. Y ahora viene lo bueno. Vamos a... ¡Ey, amigos! Ya están aquí las crepas asquerosas. Bueno, hicimos dos. Esta es la que traíamos taza, mermelada y no sé qué otra cosa. Esta traía lechera y comida para bebé y otras cosas también muy asquerosas. Pero para quitarnos ese sabor después de probar estas crepas, le dije a Esther que nos hiciera una deliciosa crepa. ¿Y qué le agregaron? Le agregaron Nutella únicamente y Crankys. Esos chocolatitos. ¡Pam, pam, pam! ¡Uf! ¡Deliciosos! A ver, vamos a probar primero esta que era la que traía la comida de bebé y que traía rajas. Y que traía todo. Miren para que vean que sí trae algo. ¡No, no traía nada! No traía nada. Vamos a probar otro pedacito de aquí. Más adentro. ¡Uy, no, no, no! ¡Uy, no! No saqué toda la raja, boludo. Toda la raja, boludo. ¡Uy, no le voy a echar tanta raja! Ahí está. Ok. ¡Uf! Ahí está. ¿Qué tenía esta? Tenía polvito enchiloso, tenía lechera, tenía rajas y comida para bebé. Va, primer bocado. ¡Ay, no, no puedo! Venga, venga. ¡Ay, no, no, amigos, no! De verdad, huele horrible. Huele bien, huele, 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 huele horrible. Venga, lo voy a hacer por ustedes. Siempre digo lo mismo, ¿no? Por ustedes. Va. ¿No sabe mal? ¿Venga, lo voy a hacer? ¿Venga, lo voy a hacer? ¡Venga, lo voy a hacer! ¡Venga, lo voy a hacer! Amigos, estuvo muy esperado esa crepa Ay no, al principio no me supo mal Porque probé la lechera Sentí el sabor de la comida para bebé Eso fue lo que me hizo Que me diera mucho, mucho asco Ok La siguiente crepa Venga Esta tenía cajeta, mostaza Del caldito de pollo Y mermelada La primera estuvo criminal Miren esto amigos Aquí está la prueba de que si tenía mostaza Uy no Van a regañar mis padres Les quiero presentar a Osvaldo Este no es mi primo Osvaldo Este es otro Osvaldo que anda por aquí Él trabaja aquí en el circo raliz ¿Qué es lo que haces tú? Eh, hot dogs Deliciosos hot dogs Pero él no hace crepas Así que vamos a darle a probar De esta deliciosa ¿Si te animas a probarla o no? ¿Cuál? ¿La primera o la segunda? La primera ¿Cuál es? ¿La más rica? Ah bueno Vale Si se anima a probarla Así que vamos a darle una probadita A nuestro amigo Osvaldo ¿Tú si comes chile? Sí, de todo Ah pues échale completa la raja ¿No? Que le echen la raja completa ¿Qué dice? Está listo Dale Agárralo Venga Se prepara para probar también Me está acompañando a probar las crepas Para no sufrir solo Venga Una Dos Tres Uy no Este si se ve que come de todo ¿Qué tal? Es que te ganó el sabor del chile ¿verdad? Tú si te echaste un buen pedazo de chile Uy no Si te la puedes tragar Yo no puedo Yo no puedo Uy Ya ¿Ya se la comió? Ya ¿Se la comió toda? Sí ¿La crepa también? También Oigan amigos Ya muchas gracias Oigan un aplauso para Osvaldo Que se la rifó Que se la rifó probando esta crepa Deliciosa también Un aplauso Gracias Osvaldo por tu participación Hasta luego Amigos Amigos Muchas gracias a todos ustedes Por haber visto este video Espero les hayan gustado Las recetas de las crepas locas Eh No vayan a seguir estas recetas Porque de verdad están horribles Pero Antes de eso Voy a rifar esta crepa ¿Se imaginan? Que rifara esta crepa Y llegara a su casa así ya bien Con gusanos y todo Mentira Ahorita me voy a comer esta crepa Para olvidar El asqueroso sabor Gracias a todos ustedes Por haber visto Este video Por ver Todas mis locuras Por verme ahí Intentando Vomitar De verdad muchas gracias Todo esto lo hago por su diversión amigos Muchas gracias por ver mis videos Nos vemos la próxima semana Pero hey No se olviden de suscribirse al canal De activar la campanita de notificaciones Por supuesto De darle like a este video Y comentarme todo lo que ustedes quieran Y en la descripción de este video Te van a estar apareciendo Mis redes sociales Para que me sigas En todas Nos vemos la próxima semana Con un nuevo video Francesquinas y amigos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Darle like a este video Suscríbete a mi canal Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas de nada Y no olvides seguirme en mi Instagram Nos vemos la próxima semana Con un nuevo video ¡Franchesquinas amigos! ¡Adiós! Y si te lo hemos puesto que varios de aquí ya los tenís Como a las diez Y de paso pongo una botella de mover Quiero tenerte una y otra vez Quiero tenerte una y otra vez